¿Qué es la multiversidad de la Universidad de Mundo Real? En el pasado de ya sea participar en alguna mesa de discusión o de grabar en lo individual alguna cápsula en donde se toca el tema de la ciencia. Sin embargo, hoy quiero abordar algo que le he dado un título genérico de los pilares de la ciencia. Esta idea de los pilares de la ciencia me viene inspirada por esta novela monumental de Ken Ford que se llama Los pilares de la tierra, en la que Ford se dedica a narrar, quitando los aspectos estrictamente novelescos, todos los elementos que intervienen, que son muy numerosos, en la construcción de las catedrales góticas, esto en el siglo XI, XII, XIII en Inglaterra. Pues bien, inspirándome en esta idea, quisiera transportar, traslapar esta idea hacia el terreno de la ciencia. ¿Cómo? Bueno, pues por varias razones. Una, porque la ciencia, al igual que las catedrales góticas, son edificios que vamos construyendo y que al igual que aquellas construcciones gigantescas medievales, reflejan una manera de concebir el mundo. En ese sentido, podría yo decir, sin temor a exagerar, que la ciencia es una catedral. Además que viene bien el juego de palabras porque, bueno, pues las catedrales, como saben todos, ahí se inauguraron, se fundaron las universidades y a partir de ese momento, pues se habla de cátedras, es decir, la silla en la que se sentaba el profesor para impartir sus conocimientos a los estudiantes que acudían. Entonces, con esta idea, quiero hablar de los pilares de la ciencia, no tanto con el fin de describir en detalle qué es la ciencia. Una tarea enciclopédica esa, muy interesante, por supuesto, pero no es ese respecto que quisiera yo tocar hoy, sino que más bien quisiera ocuparme acerca de los fundamentos de ese edificio. ¿Qué entiendo por los fundamentos de ese edificio? Aquello que mueve a ciertos individuos a dedicar todos sus afanes y todos sus esfuerzos a investigar la naturaleza. ¿Qué es lo que mueve a un hombre, a una mujer de ciencia a dedicar toda su vida a investigar y a invertir muchas noches, desvelos, sudores, cansancios, frustraciones, pero también esperanzas, alegrías y remuneraciones de corte espiritual? Sí, ya comentaremos más adelante en detalle qué es esto. Ah, esto que nos hemos dado en llamar las ciencias. ¿Por qué me quiero detener en ese punto? Bueno, porque de suyo es interesante, ¿verdad? Pero no es la única razón. Debo confesarles que hay una cierta intención de fondo en el que yo toque este tema. Me he encontrado en los últimos años, en mis numerosas lecturas, autores, no son pocos, por cierto, latinoamericanos, europeos, etc., que no siendo científicos ellos mismos, de formación primera, pero son diletantes, son aficionados a la ciencia, han hecho lecturas sobre la ciencia y se dan a la tarea excesivamente alegre, diría yo, de calificar a la actividad científica o de hablar de las ciencias o incluso alzar críticas feroces sobre filósofos de la ciencia como si ellos fueran ya detentores de un conocimiento inamovible de lo que es la ciencia. Yo, habiendo tenido mi primera formación en el área de la física, leo esas obras y me quedo sorprendido con algunas aceleraciones y juicios incluso de valor sobre la ciencia o sobre lo que ellos creen que es la ciencia y me doy cuenta con pena que no es así. Es decir, que lo que ellos dicen que es la ciencia no es verdad, así no es la ciencia, o por lo menos, no es lo que mueve a los científicos a hacer lo que hacen de manera profesional. Entonces, me parece que ha llegado el momento de sentarme a hacer estas reflexiones con ustedes y compartir una serie de puntos. Evidentemente, yo no pretendo aquí definir qué es la ciencia ni tampoco definir qué es un científico, pero creo que hay ciertos trazos que tenemos en común todos los que nos dedicamos al ámbito de las ciencias básicas, pónganlos, que deberán dejarnos con algunas preguntas de fondo acerca de muchas cosas a las que llamamos ciencias, ciencias sociales, ciencias económicas, ciencias políticas y después de esto creo yo que no va a ser tan simple, o digo que no sean ciencias, pero no va a ser tan sencillo o por lo menos será discutible este nombre, ¿verdad?, de ciencia, este título que le hacemos preceder a otra disciplina. Pues bien, para comenzar, yo quisiera ubicar la idea de la ciencia, de la actividad científica, en el ámbito de lo que toca todo lo humano, es decir, el eudemonismo, que es la búsqueda de la felicidad de toda la existencia humana. Todas las actividades que nosotros desarrollamos en nuestras vidas, no importa a qué profesión nos dediquemos, a qué ámbito de conocimiento nos concentremos, siempre buscan de una manera u otra la felicidad del hombre. La felicidad es una palabra amplísima que también no debería ser tratada aparte, pero aquí yo tomo un sentido muy genérico y muy intuitivo. Todos tenemos una idea de lo que nos hace felices y lo buscamos de manera inconsciente, eso es natural. Bueno, pues en la ciencia sucede lo mismo. Yo recuerdo, y aquí sí me baso en mi experiencia personal, que cuando era pequeño, estoy hablando desde los cuatro o cinco años de edad, a mí me llamaban mucho la atención ciertas cosas. Afortunadamente, en esa época no había Nintendo, no había juegos de video, no había computadoras, no había nada de esto al alcance del hogar. Entonces, pues uno tenía que divertirse con cosas más simples. Y entonces yo recuerdo que a mí me llamaba mucho la atención ver morbillero, por ejemplo, o ver abejas y cómo se comportaban las abejas, o ver, por ejemplo, los animales. A mí los animales siempre me gustaban mucho, cómo atraían limaduras de hierro y formaban estas líneas del campo magnético. Eso lo digo yo ahora, pero en ese entonces, pues desde luego yo no hubiera sido capaz de expresar algo de esa manera. Pero me llamaba la atención y me inquietaba. Y ahora yo ya a los cincuenta y siete años de edad me digo, caramba, Alex, realmente ahí está la semilla, pero no solamente como el punto de partida, que de lo mejor fue, sino el elemento más puro, más prístimo de lo que debería seguir siendo hasta el día de hoy un pensamiento científico. Es decir, la distinción entre tres elementos que yo quisiera mencionar aquí. Saber, hacer y saber hacer ciencia. Lo primero, saber. Saber es un término que viene del latín saber, que también significa saborear. Es decir, el saber es una cuestión de gusto, de tener un gusto, de refinar el gusto. Cuando uno ya aprendió a comer muchos tipos de platillos, bueno, pues llega el momento en el que ya no le da lo mismo el alimento A que el alimento B, aunque ambos sean nutritivos, bueno, uno puede preferir. Y cuando llega a un restaurante y ve el médico, dice, no, yo quiero esto y esto y esto, ¿con base en qué? Pues con base en el antojo que tengo yo en ese momento, seguramente, ¿verdad? Y así uno lo va refinando. Pero de cara al comportamiento del mundo y cuando uno siente este pequeño alijón en el interior que le dice, yo quisiera saber por qué eso funciona así, por qué ese arco de colores que se dibuja siempre asociado con la lluvia es de esa forma. De hecho, ¿por qué es un arco? ¿Por qué no es una línea recta? ¿Por qué no es un cuadrado? ¿O qué sé yo? ¿O por qué las cosas se caen? Sigue siendo una cuestión que a mí estaría de ver más guía porque, supuestamente, entre esta mano y esto, esta superficie, no hay más que aire y si, hermano, si yo la suelto, cae. ¿Qué es lo que hace caer hacia abajo y no que se vaya hacia el techo? Bueno, uno podría decir, vaya, qué tonto es este físico que no se da cuenta de cómo son las cosas tan simples. Bueno, ustedes sabrán que las preguntas más importantes son los niños las que las suelen hacer precisamente por eso, porque no tienen tapujos ni tienen toda la montaña de prejuicios que ya tenemos los adultos. Entonces, ¿se atreven a formular a quemarropa las preguntas fundamentales? Bueno, pues, sí les tiene una pregunta fundamental porque las cosas se caen hacia el centro de la Tierra. ¿Qué es esta atracción? Bueno, el acelerador de partículas adómicas que está ya en Ginebra que ha costado muchos miles de millones de dólares, entre otras cosas quiere responder a eso. Así que la pregunta parece que no es tan boba después de todo. ¿Sí? Bueno, saber, el querer saber, como diría Foucault, la voluntad de saber, el querer saber. es más importante muchas veces que el saber mismo. Uno de los problemas con mucha gente no es que lo sepan, sino que no quieren saber. Ese es el problema principal. Entonces, es un asunto de voluntad y eso es lo que mueve al siguiente paso que es hacer el acto, el pasar, el ver, por ejemplo, el observar, el escuchar, el sentir, con el tacto. Todo eso es ya un hacer. Ya conforme va evolucionando más la curiosidad por la naturaleza y por las formas que toma la naturaleza, entonces, ese hacer también se vuelve más complicado y más complejo. Y entonces, necesito echar mano de un montón de símbolos, de técnicas, de matemáticas, de otras cosas, para ir más a fondo en el qué hacer de esa investigación. ¿A dónde desemboca todo este paquete? Desemboca a un saber hacer. Y la ciencia, a final de cuentas, es eso, es un saber hacer. ¿Qué? ¿Qué es lo que hace la ciencia? Bueno, aquí es donde venimos a algo que sea propiamente de lo que mueve al científico. lo que hace la ciencia es formular preguntas acerca del mundo, de los fenómenos que se nos muestran en el mundo y formular hipótesis para tratar de explicar esos fenómenos. Es decir, de una manera más sencilla, más llana, buscar las causas de lo que sucede en el mundo. Eso es lo que hace la ciencia, a final de cuentas. O sea, hicimos rápido, pero las causas generalmente están bastante ocultas, no son evidentes. Uno puede pensar inicialmente que la causa de un fenómeno es tan cosa y cuando llega y se adentra en esa causa descubre que eso que uno creía a la causa no es casi nunca la causa primera, sino que hay algo más que está atrás. Y así es como la ciencia va escudriñando y termina, digamos, aislando, desnudando los puntos más importantes sobre los que se construye la catedral de la ciencia, lo que constituye realmente los pilares. ¿Qué es eso? Son las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, la ley de la conservación de la energía. Se han formulado otras. La ley de la conservación de la carga eléctrica. Es un poco más difícil de desempeñarla porque implica meterse ya no solamente al terreno de las partículas elementales, sino incluso más allá los cuargs, los juegos de simetrías y asimetrías, qué sé yo, es realmente extraño al final cómo se va encontrando y cuando uno regresa y ve el fenómeno le resulta todavía más asombroso. Eso es importante aclararlo porque de aquí puede surgir un falso dilema, una confusión entre dos aspectos, la teoría y la praxis. Es común, por ejemplo, en el ámbito de la física que a uno le preguntan cuando ya va por ahí de octavo o noveno semestre de la carrera y dicen bueno, ¿tú qué vas a hacer? ¿Físico teórico o físico experimental? Yo durante varios años le decía no, yo definitivamente soy teórico porque bueno, los experimentos son hermosos, son interesantes, pero no tengo tanta facilidad manual y bueno, el manejo de los ciroscopios y de los multímetros y todo ese tipo de aparatos son muy interesantes, son muy hermosos pero no es así lo que me hace más feliz. En cambio, descubrir la solución para una ecuación diferencial eso me pone muy contento. Entonces yo desde el principio tuve claro que a mí me gustaba la física teórica y pensaba maniquedamente que la teoría pues era algo más o menos opuesto a la experiencia. Como que la física experimentera era una cosa como para ingenieros fallidos mientras que la física teórica era para estos científicos más puros que se acercaban matemáticamente en el abstracto al mundo real. En realidad estaba equivocado por supuesto o no voy a decir por qué profundamente equivocado pero no totalmente decía que había unos elementos ahí que sí eran rescatables. Por eso a mí me gustaría hablar de dos aspectos de la teoría y de dos aspectos de la taxis que son interesantes para considerar aquí y que son donde radican los engranajes primarios que muy depende del científico hacer lo que hace. La teoría se puede relacionar con dos elementos fundamentales por una parte la abstracción y por otra parte el universalismo la búsqueda de lo universal. Eso definitivamente no es lo que más cuenta a la hora de hablar de teoría. La teoría es en realidad ya un conjunto de verdades que se ha constituido para formular de alguna manera lo que es el conjunto de conceptos que llevan a comprender los fenómenos. En cambio la abstracción es la explicación de la realidad pero por medio de lo imposible y lo imposible ¿qué es? Por los símbolos matemáticos. Los símbolos matemáticos en realidad no existen más que en el papel. Cuando yo escribo X una derivada un quebrado ¿sí? Una raíz cúbica todo eso lo puedo conceptualizar en el papel pero ¿dónde está en un mundo real la raíz cuadrada o la derivada o la integral? Pues en alguna parte está solamente aquí en mi cabeza eso es lo que es una abstracción lo más impresionante es que con eso pretendemos describir el mundo real el mundo de las sensaciones que vemos que vimos que tocamos o ya yendo más fino que medimos entonces parece que la abstracción la teoría no son cosas que estén tan alejadas como parecía inicialmente de eso que es la experiencia que al final de cuentas es la medición de cantidades y por otra parte la teoría y el universalismo esta es también otra cuestión interesantísima y que ya se posiblemente desde tiempos de tal vez de mi reto y que se continúa en el nacimiento con Galileo Barilei con Descartes con Newton con Kepler el buscar una manera de decir el mundo pero eso una manera de decir el mundo porque si yo tengo una idea mi vecino tiene otra en Francia tienen otra en Sudáfrica otra y en China una más distinta va a ser imposible no solamente que nos comuniquemos sino que podamos aspirar a decir que el mundo es así o sea yo tendría que poner siempre ante el tema de decir esto es así para mí esto es así según yo esto es así aquí en la Ciudad de México todo local muy local no pretendería jamás entonces formular una teoría pues bien nuevamente como el caso de la abstracción el universalismo rebasa plenamente una teoría y sin embargo las teorías científicas se orientan tanto a la abstracción como a lo universal por el lado de la praxis en cambio tenemos también otros dos elementos muy importantes a contraponer por una parte la praxis de cara a la experiencia ¿qué es la experiencia? otro gran tema también la experiencia no es simplemente lo que me pasa como me pasan cosas entonces tengo experiencia no a una piedra al final de cuentas me pasan cosas y no podemos decir que la piedra tiene experiencias la experiencia es la reflexión sobre lo que me pasa hay una cuestión abstracta es interesante la experiencia tiene un fundamento abstracto es decir evoca el pensamiento al intelecto un campesino por ejemplo puede ser un hombre y generalmente lo son profundamente sabio ¿por qué? porque no solamente tiene experiencias en cuanto a que pasan cosas sino que reflexiona acerca de él y aprende y sabe leer en las nubres en el calor en el frío en el rocío el clima y cómo va a estar si se va a dar o no la cosecha si va a ser buena o mala si conviene o no sembrar aquí qué sembrar etcétera todo eso basado es experiencia porque está reflexionada está pensada de alguna manera entonces con la praxis y experiencia se acercan no siendo lo mismo pero la experiencia tiene un fondo del intelecto del trabajo del intelecto y por otra parte también podríamos oponer praxis y acción la acción es perdón por el pleonasmo lo que hacemos también es una opción difícil decir qué es actuar qué es la acción la acción a final de cuentas como dice es la respuesta que le damos a nuestra existencia nuestra existencia que es el ser del tiempo nos mueve permanentemente nos empuja tira de nosotros en el tiempo para que nosotros tomemos decisiones cuando todo el tiempo permanentemente estamos tomando decisiones cada palabra que decimos cada pensamiento cada movimiento que efectuamos hacia donde dirigimos nuestra mirada nuestro oído nuestra atención nuestros pensamientos todo está permanentemente poniendo en juego a la libertad de nuestras decisiones y eso es la acción la toma de decisiones en el tiempo por eso nuestros actos son la solución a nuestra existencia y nuevamente si praxis tiene relación con la acción pero no coincide con ella en resumidas cuentas entonces nos encontramos con que los cuatro pilares de la ciencia que inicialmente parecerían teoría y praxis en realidad no son dos son cuatro abstracción universalismo experiencia y acción estos cuatro elementos son lo que hace que un hombre o una mujer en un momento dado de su vida se interese en la ciencia y tome la decisión de dedicar sus esfuerzos y sus desvelos a penetrar al menos algunos de los millones de aspectos que comportan a la actividad científica ahora bien esto que le he dicho de la manera muy esquemática pues involucra un programa gigantesco y por eso la ciencia como toda actividad humana la ciencia no es nada sin los seres humanos cuando dice uno es que la ciencia la ciencia sin los científicos que son seres humanos concretos pues no sería nada lo mismo pasa pues volviendo al civil de la catedral una catedral no es nada sin nadie entrar nunca ahí es un montón de piedras y ya lo mismo pasa por la ciencia entonces los hombres y las mujeres que nos dedicamos a pensar en la ciencia tenemos que tener mucho cuidado a la hora de discutir acerca del mundo y de lo que se nos plantea como la realidad del mundo ¿de qué tenemos que tener cuidado? tenemos que cuidarnos de la ausencia de un discurso integrador vaya que merece la pena detenerse en algún momento yo invito a los que me están favoreciendo con su atención a que en algún momento vayan y lean a los creadores de la ciencia directamente sus textos vayan y lean por ejemplo el discurso sobre las dos nuevas ciencias de Galileo vayan y lean por ejemplo algo al menos el escone final de Principia Matemática Filosofía Naturales de Newton vayan y lean el discurso del método son obras maestras todas esas que estoy mencionando y todos ellos cada uno con su estilo diferente después de plantear problemas muy concretos no sé por ejemplo ha hablado de la obra de la obra mintoniana cuando habla de las mareas cuando habla de los movimientos de los planetas de los eclipses lunares solares cuando habla de todo tipo de temas de los cometas él después siempre regresa a ubicar ese tema muy concreto en el ámbito de lo general porque sabe perfectamente que su discurso no vale nada si se concentra solamente en lo que es un cometa o solamente en lo que es la eclíptica todos sus conceptos son muy hermosos y son muy locales él considera el mundo una de las cabezas más preclaras que se han dado en la historia de la humanidad que eso a pesar de lo concreto tiene que buscar expandirse hasta ver cuáles son sus boles de validez en el ámbito general del universo si se pierde el discurso integrador entonces irrumpimos en la terrible catástrofe de la ceguera de ir sin ver es como poner a un bebé al frente de un volante de una mojínita hasta rosa con un motor de ocho barbatas y pisarlo en el acelerador lo que va a venir es una catástrofe seguramente bien decía Descartes cada vez que la voluntad rebasa al entendimiento cometemos errores y vaya que la ciencia ha dado pruebas a lo largo de los siglos de su historia de muchos de esos errores esto que yo mencionaba al principio que no quiero dejar de tener en la mía de estas personas que habiendo leído dos o tres artículos de divulgación por muy bien escritos que estén y no estoy en absoluto en contra de la divulgación al contrario hacer una divulgación es muy difícil por cierto y si hay buenos divulgadores de la ciencia que eso encalzaba en Roger Perros en Smoling en Lockwood de España hay muchos en la actualidad que han hecho hermosísimas obras de divulgación y bien presentadas pero no yo no refiero a quien va a leer uno o dos artículos en una revista que compra uno en cualquier puesto de periódicos y cree que ya no entiende de ciencia que ya puede escribir un libro criticando qué es lo que se debe o qué es lo que no se debe hacer en la ciencia pues cuidado esa es precisamente la catástrofe de la severa es la interferencia en el conocimiento como origen de la confusión es el error como comienzo del mal intelectual que eventualmente incluso puede desembocar en un mal moral porque no incluso ya depende a donde se oriente esa crítica esos comentarios puede llegar incluso a desembocar en el mal físico en el dogmatismo que cuidado los dogmatismos pueden incluso tener su lugar en la historia no es raro que un iniciador de alguna ciencia o de algún aspecto de una ciencia en su radicalismo o aclarar los conceptos que le mueven a fundar esa rama del conocimiento puede caer en formas dogmáticas y entonces bueno pues así por ejemplo pienso yo en dos voy a mencionar aquí dos ejemplos opuestos que filosóficamente plantean problemas uno el dogmatismo cartesiano Descartes lo que dijo acerca de las ideas claras y distintas tuvo su razón de ser en su momento y fue un gran paso fue la manera concreta en la que Descartes se quitó de encima toda esta costumbre que venía desde la escolástica ya tenía muchos siglos en Bova en la que se aburría exclusivamente el argumento de la autoridad bueno como Aristóteles ha dicho esto eso debe ser cierto ¿por qué? porque lo dijo Aristóteles o lo dijo Tomás de Quima nada más contrario incluso el pensamiento del mismo Tomás y del mismo Aristóteles ellos eran los primeros que no eran precisamente dogmáticos en ese sentido epistemológico de la palabra entonces Descartes quiso romper con todo eso con toda razón sin ello no podía pensarse en fundar ninguna ciencia como la física la geometría analítica etcétera y entonces Descartes habla de que nosotros tenemos que buscar ideas claras y distintas y esas son las únicas creíbles bueno eso es un dogmatismo y en imposición al dogmatismo cartesiano siglos después vino otro dogmatismo el dogmatismo freudiano en el que a nadie nadie le puede negar a Freud el enorme mérito de haber puesto la palestra al inconsciente como este enorme almacén de experiencias de las cuales no tenemos conciencia y que son en gran medida las que dirigen el barco de nuestros pensamientos y de nuestras acciones incluso pero Freud fundando precisamente el psicoanálisis cayó en un dogmatismo también al pensar que todo absolutamente todo lo que es el hombre se explica por el inconsciente eso también es un dogmatismo que se opone a la idea de Kast porque el inconsciente si hay algo que no hay es ideas claras y distintas precisamente en cambio el concepto de ideas claras y distintas de Kast deja fuera cualquier cuestión estrictamente subjetiva como puede ser lo que contiene el inconsciente pues bien esos dogmatismos del cartesiano y del freudiano que tuvieron su razón de ser en su momento hoy en día promulgarlos y seguirlos puede ser un peligroso de aquí que y aquí voy a mencionar un aspecto ligeramente espinoso de la ciencia pero a mí me parece indiscutible es la experiencia estética la ciencia comporta inevitablemente tarde o temprano una experiencia estética a mi parecer incluso la comporta desde el principio desde el momento en que yo me intereso por algo siento una inquietud incluso me enamoro de la idea de comprender el fenómeno a mí por lo menos fue lo que me hizo teoría física entonces ya ahí está llevando la batuta la experiencia estética y a través de esa estética que después como dije hace un momento se va refinando a través de las abstracciones del universalismo de la experiencia de la acción constituyendo teoría y praxis eso en el fondo es lo que me mueve a mí y se acerca yo diría mucho peligrosamente intercomillado a la experiencia mística vas a tener esas maravillosas páginas del diario de Werner Heisenberg que allá por 1927 estaba trabajando su álgebra matricial su mecánica matricial tratando de combinar las variables dinámicas en la mecánica cuántica que finalmente desembocaba en su principio de incertidumbre él se fue y se retiró de una isla allá por el mar del norte de allá estuvo un par de semanas aislado casi sin dormir casi sin comer escribe y escribe y escribe piensa y piensa y llegó a una serie de concepciones extraordinarias creo fueron uno de los componentes que los gatillos que dispararon toda la revolución de la física contemporánea bueno pues esa maravilla que llevó a cabo Heisenberg se acerca mucho a la experiencia mística y me habla más allá de si era o no realmente una experiencia mística si puede de hecho existir la experiencia como tal mística yo creo que sí aunque estoy consciente de que son temas discutibles desde muchos ámbitos pero sí me pone en evidencia algo que es a lo que le quiero llegar es lo que mueve eso que es más íntimo que mis propias ideas en mí que me mueve a investigar y que desgraciadamente muchos de los que serán a criticar o a defender a ultranza la ciencia ignoran me refiero a esta frontera que existe muy difícil de ubicar entre lo universal concreto y lo concreto universal me estoy refiriendo al mecanismo propio del conocimiento y en realidad nosotros los seres humanos tenemos solo dos probablemente tres maneras de conocer por mucho la más común la más empleada inconscientemente es la analogía lo que decimos lo decimos siempre por analogía cuando digo que esto es color café bueno pues estoy haciendo evidentemente una relación al grano que produce café que es esa bebida que nosotros tomamos con mucho placer es color café y así podríamos ir investigando cada color cada sabor cada textura cada consistencia etcétera todo eso evoca evidentemente nos tenemos que comentar yo creo que a miles de años para atrás hasta incluso las experiencias de corte onomatopérico para empezar a entender el origen de la biografía de las palabras es una de las tareas fascinantes de la filología pues bien lo que conocemos generalmente lo conocemos por analogía no hay ningún conocimiento propiamente dicho humano que venga exmiquio a partir de la nada no sino que siempre viene por comparación con algo o por extensión y ahí se vuelve esta otra manera de conocer que sería la inducción mucho más discutible de alguna manera pero está presente por supuesto y menciono que podría haber una tercera esa tercera tiene que ver fundamentalmente con la existencia de los símbolos hay una palabra símbolos que me lanza con ellos porque me arrastra con ellos es la manera de expresar es la expresión de la analogía es la expresión de la inducción pues bien esta frontera entre lo universal concreto y lo concreto universal es donde bailan precisamente las leyes de la naturaleza y donde se dan es la trinchera donde se dan todos los sudores trascochadas discusiones rompederos de medias incluso diríamos entre los científicos y vaya que pueden ser tremendas las batallas campales entre los hombres de ciencia pero eso es lo que no hay porque queremos saber que esto que es tan concreto no deja de formar parte de un ámbito mucho más general yo aquí si hiciera un análisis único de los elementos que conforman este objeto bueno voy a encontrar una serie de elementos carbón hidrógeno oxígeno azufre calcio ¿quién sabe cuántos elementos voy a encontrar aquí? que están en la tabla periódicos de los elementos y el calcio que está en esta porcelana no el átomo de calcio que está ahí integrado no debe ser distinto al calcio que está integrado por ejemplo en mis huesos sin embargo la naturaleza física de la porcelana es muy diferente a la naturaleza física de mis huesos aunque ambos tengan calcio entonces de alguna manera ahí está este afán de lo concreto universal pero de lo universal concreto también porque cuando yo hablaba hace un momento de la ley de la conservación de la energía para mí eso ¿qué más me da en mi vida cotidiana? pues me da muchísimo porque por ejemplo las lámparas que están aquí iluminando este escenario el vidrio a partir de los cristales o las estructuras policristalinas de silicato de que se formó etcétera todo eso está conformado por estructuras que obedecen a la ley de la conservación de la energía sin la ley de la conservación de la energía simplemente yo no estaría aquí hablando con ustedes y ustedes no estarían dando pruebas fehacientes de su paciencia de escucharme entonces definitivamente hay esta frontera que también frecuentemente se desdibuja se desdibuja en muchas concepciones de la ciencia en la que me voy tanto por lo concreto que ya dejo de ubicarlo con respecto al todo o me voy tanto a un plano holístico que me olvido de lo concreto la ciencia la auténtica ciencia sea la física la química la biología las matemáticas se mueve cuando lo hace correctamente sobre ese filo preciso que está entre lo universal concreto y lo concreto universal con un nuevo opuesto a cada una de esas dos vertientes es el principio epistemológico del conocimiento científico cuando se oye evidentemente a los fenómenos naturales por eso la ciencia tiene un enorme valor estructurador del pensamiento aquí hace ya unos meses de haber una cápsula al respecto orientado completamente las matemáticas como una disciplina que estructura el pensamiento yo los invito a que la sigan le pongan atención y la critiquen por favor así es como se hace la ciencia y la filosofía por cierto también el valor y aquí es importante poner el acento en la palabra valor no valor de cuanto cuesta no sino valor de que vale es decir que me añade a mi plus a mi ser que sin hacerlo ser más lo afianza en lo que es el valor estructurador de la ciencia se manifiesta a través de los mundos y de la realidad de los mundos de las hipótesis que tenemos que hacer cuando pienso yo son tan terriblemente ingenuas muchas veces cuando decimos bueno por ejemplo yo puedo escribir las ecuaciones para predecir los ocultamientos del satélite Io en Júpiter entonces yo puedo decir dentro de 10.000 años en donde se va a encontrar Io en sus órbitas alrededor del planeta Júpiter bueno me diría por ahí alguien siempre y cuando no se interpone por ahí un megameteorito que desviene su órbita a Io ¿sí? ay por favor pero ¿y quién dice que eso va a pasar? bueno podría pasar un determinista de alguna manera eso a mí me interesa porque si yo tengo que empezar a cobrar en cuenta todas las eventualidades todas las contingencias entonces ya no va a ser necesario lo que yo diga tan bueno cuidado ¿sí? son hipótesis que tenemos que hacer pero como vemos más adelante en eso que puede surgir en un momento dado no esperado de manera completamente sorpresiva lo inesperado ¿sí? muchas veces es lo que constituye la ciencia y en ese aspecto mis queridos amigos el siglo XX fue un siglo excepcional porque fue un siglo en el que la ciencia muy paulatinamente eso sí pero se tuvo que ir dando cuenta de que tenía que integrar otras cosas justamente la tarea la que yo le di en un pequeño ensayo que he escrito este año que se llama La conciencia de la ciencia quienes conozcan la obra del profesor Garnoja dirán se plagió el título del profesor Garnoja bueno no es un plagio aclaro el profesor Garnoja escribió un ensayo fantástico que se llama Ciencia con Conciencia en esa obra el maestro Garnoja hace un análisis muy profundo muy sistemático acerca de cómo la ciencia debe tener en su acción una conciencia sin lo cual ni siquiera ciencia es es una gran aportación es una gran aportación porque digo aunque ya lo habían dicho de alguna manera muchos físicos y demás nadie se había atrevido a ponerlo sobre el papel y publicarlo de una manera estructurada bueno pues el profesor Mohansi lo hizo y repito es un gran paso el mostrar que la ciencia para ser ciencia debe tener conciencia yo cuando leí esa obra me quedé con una inquietud dije esto es muy cierto pero ¿qué es lo que está al interior de esa conciencia? ¿qué contiene la conciencia de la ciencia? el profesor Mohan no se da esa tarea porque no es la mitad de su ensayo primero segundo porque su formación es la de un científico entonces él se digamos se restringe a la hora que él asumió entonces y en ese sentido valientemente hace una observación sobre lo que debe ser la ciencia porque él sabe perfectamente desde las ciencias sociales que más vale que una actividad tenga una conciencia sino para deriva entonces no sé yo me vendía la tarea de escribir algo en donde yo estoy tratando de despegar a partir de la plataforma fijada por Mohan para a ver qué es lo que debe contener esa conciencia porque como ya lo he dicho muchos comentaristas y críticos de la ciencia no saben ni siquiera qué es lo que la mueve entonces por eso me puse a pensar en esto los científicos a lo largo de los siglos hemos ido haciendo un montón de hipótesis modelos y cuando uno voltea hacia atrás y los ve a mí muchas veces se me dibuja una sonrisa digo mira nada más qué ingenuos cuando creíamos por ejemplo que todo el universo era nuestro sistema solar cuando creíamos que la vía láctea era todo el universo cuando creíamos que los objetos caen al suelo porque tienen a estar en su estado natural etcétera 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 suplantadas por otras ideas más generales más ricas y al mismo tiempo más precisas entonces hemos hablado de números de realidad de continuidades sin sorpresas de sistemas autoconsistentes en cambio en el siglo XX empezaron a aparecer una serie de cuestiones realmente sorprendentes por mencionar una muy singular en las matemáticas cuando Kurt Gödel en los años 30 formula su teorema de la incompletitud mostrando que cualquier sistema axiomático de la aritmética tarde o temprano tiene que echar mano de elementos que no están en su parado axiomático original por lo cual son sistemas incompletos bueno fue una crisis tremenda que se generó porque decíamos ah caramba entonces mira la matemática que es supuestamente una abstracción completa puede permitirse el lujo de ser autoconsistente cuanto más todos los sistemas empíricos de las ciencias básicas entonces por mencionar un ejemplo muy notable pero había otros concretamente otro que es el que nos mueve aquí en la multiversidad este asunto de la complejidad la complejidad es una palabra que se dice muy rápido se puede manejar desde lo trivial en el que pienso yo que algo es complejo porque tiene partes este libro es complejo porque tiene una portada tiene una contraportada tiene páginas tiene y cuando voy a ver lo que dice ahí las manchitas de tinta veo que tiene secciones párrafos capítulos etcétera etcétera digo esto es complejo porque tiene partes ese nivel más bajo de la complejidad por mucho hay elementos mucho más ricos de la complejidad y nuevamente en el siglo XX se despertó en serio y por mencionar solo tres elementos hablaría yo de la mecánica cuántica de las teorías especial y general de la relatividad de Einstein y de la termodinámica de los procesos irreversibles que es por donde justamente se inaugura el terreno de la complejidad en las ciencias que se dan en el siglo XX con esos tres elementos sobre ese trípode hoy nosotros nos hacemos un montón de preguntas y vuelve la ciencia a recibir ese pinchazo que la mueve eso que llamaría yo una enfermedad primordial que es la insatisfacción eso es lo que mueve a los científicos a los auténticos científicos porque tengo que aclarar que hay hombres y mujeres de ciencia con sus doctorados en química en física en biología que en el fondo no son científicos son burócratas de la ciencia no, no yo no refiero a los científicos con lo cual estoy entendiendo que puede haber gente sin estudios universitarios y sin tener un espíritu científico auténtico yo me aventuro a decir eso estoy en contra de los estudios formales que son necesarios y no estoy a hablar pero pero cuidado lo más importante lo nuclear es eso que está ahí que es esa insatisfacción el saber que debe haber más que debe haber algo más ¿sí? podemos decir que esta enfermedad jugando con la palabra tiene sus pródromos ¿sí? los primeros aspectos que hacen que anuncia una enfermedad es como se dice mundialmente aquí en México cuando uno siente que le va a dar gripe y dice ah tengo el cuerpo cortado bueno en términos más médicos se diría hay un ataque al estado general ¿no? dolores de articulaciones sudoración frío calor todas esas sensaciones sumamente desagradables que preceden al establecimiento del cuadro gripal ¿sí? son los pródromos bueno los pródromos de esta enfermedad primordial que es la insatisfacción es la búsqueda de las causas no la causalidad cuidado la búsqueda de las causas yo me acuerdo cuando tendría cuatro o cinco años de edad y veía la fila de orillitas y de pronto yo había un hueco entre en esa fila y yo pasaba el monero y veía como se perdían todas las orillas hoy sé que son las fenómenas que van liberando por ahí y van oliendo y van siguiéndose no es porque se vea una una a la otra sino porque van oliendo y van siguiéndose en el momento que yo paso el monero por ahí difumido todas esas fenómenas que hay y entonces se extravían momentáneamente ¿sí? pero yo no sabía eso y entonces yo me quedaba así quebrándome la cabeza ¿por qué es eso? ¿qué pasa? ¿quién se convirtió? ¿no? entonces yo me desgraciaba mucho en ese sentido son los pródromos de esta enfermedad en el mejor sentido de la palabra la enfermedad la insatisfacción el buscar causas en donde decir ah pues así es ¿por qué así es? no, no, no esa no es una explicación decir que esto es así porque no hay otra bueno eso solamente me parece a mí se vale en un ámbito como el de la teología ahí sí porque ahí sí se parte de respuestas no de preguntas de respuestas la respuesta de esto es así acepto tácitamente y a partir de ahí ya construyo un saber pero eso a mí me parece ser solo se va a leer la teología en la ciencia en el más sano de los dinerosismos me exige al contrario estar permanentemente haciéndome preguntas es un poco frustrante porque yo nunca voy a llegar con la ciencia a explicar totalmente nada pero no importa la meta de la ciencia no es explicar totalmente algo sino poner orden en nuestras dudas jerarquía nuestras preguntas preguntas por las causas de los fenómenos naturales después esa enfermedad sigue con los síntomas ¿cuáles son los síntomas de la inquietud y de la insatisfacción científica? son fundamentalmente el gusto por la curiosidad y el apelo a la explicación del mundo eso es independientemente de que después yo descubro que mis curiosidades y mis explicaciones que buscan satisfacer la curiosidad siempre son parciales y nunca logran plenamente decir lo que es y cómo es al 100% entonces esta cuestión de la búsqueda de las causas que repito no es la causalidad son la parte de los pródromos que se empieza medianamente a resolver los síntomas como el gusto por la curiosidad y el apego a la explicación después de esos síntomas le sigue un grupo un conjunto de signos ¿cuáles son los signos de la inquietud científica? son fundamentalmente y aquí me acerco al punto epicéntrico de mi charla el aprendizaje de idiomas y símbolos que pueden ser matemáticos o pueden ser contra naturaleza los desvelos el sacrificio el asombro todo eso todo eso es lo que conforma precisamente los signos de esta enfermedad primordial que es la insatisfacción el aprendizaje de idiomas ¿a qué me refiero? al inglés al francés a de grego o al chino bueno eventualmente puede ser eso pero luego me refiero a algo más amplio porque últimamente los idiomas que hablamos en el planeta son maneras de expresar su visión sobre el mundo y sobre la realidad entonces en un terreno más amplio el aprender idiomas quiere decir aprender a ver con otros ojos que no sean los míos al mundo a los fenómenos y entonces en ese sentido se vuelve apasionante esta enfermedad de la insatisfacción porque esos signos me van a obligar a investigar en los símbolos que me van a quitar el sueño que van a hacerme a hacer que yo sacrifique y gustosamente mis tiempos libres ni momentos de descanso de solas es decir yo descanso pero mi mente sigue trabajando y lo sigo buscando porque un verdadero científico ¿en qué se interesa? se interesa en todo no hay nada que quede fuera del ámbito de su interés ahora como toda una enfermedad esta insatisfacción debe tender a una cura a una curación bueno la curación digamos empieza en esta insatisfacción con la aceptación de la complejidad con la inclusión tanto de lo cuantitativo como de lo cuantitativo la física desarrollada por los padres de la física moderna como Galileo Galilei Kepler Newton Descartes Bruno etcétera Tico Bragge todos ellos apuntaron de una manera u otra a una prioridad sobre los números sobre lo cuantitativo porque la idea de medir involucra una cantidad bueno todos sabemos los enormes frutos que eso dio en los siguientes 350 años que hasta el día de hoy sigue dándolos pero ya no da mucho más y más o menos desde mediados del siglo XIX por ahí de 1850 cuando Prudos Clausius formó el concepto de entrovía por primera vez y después con los trabajos de Boltzmann y de Prilogine y de tantos otros maravillosos trabajos todos ellos han apuntado finalmente a que aquello que Carlos llamó la entropía es un concepto muchísimo más rico de lo que él pretendía y que a final de cuentas nosotros tenemos que empezar a ver el mundo con otros ojos no es otro mundo es el mismo mundo pero tenemos que empezar a verlo con otros ojos y probablemente se nos revele como otro mundo ¿qué es lo que tiene ese que no tenía la forma estrictamente determinista o reduccionista de las explicaciones? pues en esencia involucra a lo reduccionista y a lo determinista pero lo amplifica hacia el terreno de lo complejo es decir de aquello que yo no puedo cuantificar de manera exacta y es donde vuelve a regresar a la escena la parte cuantitativa no a detrimento de lo cuantitativo sino junto como cuantitativo esto es muy afortunado porque me parece a mí nos está obligando a los científicos a tomarnos a nosotros mismos los seres humanos en cuenta como parte integral del mundo del que queremos rendir cuentas ¿si? esto es lo que yo me he dado en llamar así es como lo manifiesto en mi pequeño ensayo sobre la conciencia de la ciencia el poliglotismo epistémico un políglota todos saben es una persona que es capaz de hablar muchos idiomas pero aquí le pongo el apellido de epistémico diciendo que involucra esos idiomas también pero sobre todo involucra a aprender diferentes maneras diferentes ángulos y matices de decir el mundo la realidad física del mundo este poliglotismo epistémico en esencia va a tener seis consecuencias importantes me parecen muy importantes y que son lo que nosotros deberíamos empezando por mí mismo todos los días tener una lista con esos seis puntos e ir poniendo una palomita en la medida en que yo haya cumplido mi actividad intelectual eso me está exigiendo cada punto el primer punto en cierto aspecto ya lo hemos mencionado es la modificación del conocimiento sí pero a diferencia de lo que dije hace unos minutos acerca de la modificación aquí en el poliglotismo epistémico la modificación debe involucrar a la condición humana la condición humana con todo lo que ella comporta es decir sus límites pero también la movilidad de esos límites hay ciertos límites en el hombre que son inamovibles pues sí por ejemplo el cuerpo yo tengo un cuerpo y bueno yo puedo hacer ejercicio mejorar lo que se yo pero podría poner implantes en el cráneo para tener más pero lo que se yo pero en el fondo mi cuerpo va a seguir siendo el mismo mi esqueleto va a seguir siendo el mismo etcétera yo tengo una finitud que inesorablemente me acompaña pero no yo estoy refiriendo a la condición humana al hecho humano que distingue a lo humano de un teléfono celular o de un vaso o de un libro o de una mesa o de lo que sea de cualquier otro objeto o de un latito o de un águila o de lo que quiera en lo que es estrictamente humano y que nadie más quiere no es tan fácil de ver que es eso sobre todo cuando vemos a los seres humanos comportándose como verdaderos musos que es lo que vemos a diario en los noticieros particularmente en estos días entonces la unificación y la condición humana ¿tengo yo conciencia de ambos elementos? si la respuesta es afirmativa entonces yo tengo un elemento de la conciencia de la ciencia y mi actividad científica como dirá Mohamed será consciente el segundo elemento del poligotismo epistémico es evitar a toda costa es un ego directo del punto anterior evitar a toda costa la ciencia alienante esa ciencia que como decía desde el principio de mi charla que nos mueve a investigar la realidad del mundo a saber por qué las hormiguitas forman filas o por qué los panales tienen formas hexagonales o por qué el sol tiene manchas o por qué las olas del mar toman las formas que toman etcétera etcétera pues al final de cuentas derivó conocidos en descubrir intimidades impresionantes de la materia como las fuerzas nucleares y finalmente terminó produciendo bombas atómicas bombas termonucleares que pueden aniquilar a miles o millones de individuos y hacer desaparecer islas enteras del mapa yo digo ¿en qué momento en qué momento se dio el punto de inflexión para que una ciencia que estaba llamada por ocasión a ennoblecer a engrandecer el espíritu humano en su reconocimiento y asombro ponga realidad apabullantemente bella ¿en qué momento se trastornó eso por un afán de poder de dominio de imposición ideológica para subyugar a otros seres humanos? a mí me parece sin decir exactamente qué fecha y demás pero creo que ese punto de inflexión se da muy lamentablemente en el momento en que yo no tomo en cuenta mi presencia en la realidad que investigo yo observador del mundo estoy en el mundo y hago mundo no solo el mundo me ha hecho a mí sino también yo hago el mundo y por eso la fantasía es parte de la realidad precisamente porque me acompaña a mí que estoy en el mundo y resulto ser una anomalía muy afortunada en la historia y en la evolución de las cosas en este extraño universo en el que habitamos entonces la unificación y la condición humana su consecuencia más inmediata evitar la ciencia alienante bajo cualquiera de sus formas no tenemos que irnos a estas aplicaciones tecnológicas claro que ahí está de una manera más flagrante sino que está también desde una teoría que es ociosa que no me permite reconocer y reconocerme en el contexto de la sociedad de los hombres el tercer elemento del poligiotismo epistémico es que así como yo debo evitar la ciencia alienante como decía antes también y al mismo tiempo no debo tener miedo a conocer a conocer que nada incluso lo más difícil de conocer por no decir que imposible pero al mismo tiempo lo más fascinante el otro el otro ser humano como yo que se está preguntando exactamente lo mismo cuando me ve es un encuentro curiosísimo yo a veces haciendo ejercicios gimnásticos en mi mente hay momentos de la historia que me parecen espectacularmente fascinantes en uno muy concreto en la historia de México me parece que y que por cierto obviamente desde la historia de México pero que es una de las epopeyas más extraordinarias que se haya hecho en la historia del mundo entero de toda la humanidad es la conquista de México de México Tenochtitlán el momento preciso en que se encontraron Moctezuma y Moctez me parece un momento extraordinario es realmente y no lo digo en el sentido cancadruzco no es realmente como debería ser el encuentro por ejemplo entre un humano y un extraterrestre para Moctezuma Moctezuma era un extraterrestre pero para Moctez también Moctezuma era un extraterrestre ambos se veían como extraterrestres el uno el otro y en cambio hoy sabemos que los dos eran perfectamente extraterrestres vaya que sí porque no dejaron de mostrar sus debilidades ambos pero quiero decir que hay algún hecho realmente muy interesante porque es no tener miedo a conocer particularmente a conocer al otro desde la ciencia la ciencia lleva esa exigencia no solamente me debo preguntar el qué y el cómo sino que debo tomarme yo en cuenta porque solo un ser humano puede preguntar qué y cómo una piedra no pregunta nada solo un ser humano puede preguntar probablemente sea lo que nos define el ser que pregunta la cuarta parte la cuarta el cuarto elemento digamos de este polignotismo epistémico es la pasión por el saber ya decía en el inicio de cómo el punto de partida era el saber que seguía el hacer y después venía el saber hacer la ciencia bueno pues retomo esto pero ahora tiene que ser acompañado de una pasión el polignotismo epistémico que se baña que nada en el océano de la complejidad así como a la unificación la tiene que hacer acompañarse de la condición humana a la ciencia le tiene que evitar la alienación del hombre le debe evitar el miedo por conocer al otro bueno al saber le debe acompañar de dos cosas primero la que ahora comento la pasión apasionarse por el saber y si el saber por el saber porque quien dice no es que el saber por el saber no es nada tiene que servir para algo no el 90% o lo más yo creo de la ciencia que se ha devorado ni siquiera se han encontrado aplicaciones tecnológicas por su manera que frecuentemente se confunda a la ciencia con la tecnología no no es lo mismo la tecnología no es nada sin la ciencia en cambio la ciencia puede seguir evolucionando sin tecnología la tecnología tiene que ir a mamar de la ciencia la ciencia básica para poder hacer sus constructos en cambio la ciencia se debe mover a sí misma por el saber obedezca la necesidad de satisfacer la insatisfacción resolver la insatisfacción personal por el mundo por las condiciones del mundo por los fenómenos y eso es la pasión por el saber con la pasión por el saber se ponen todos los medios y se satisfacen todas las condiciones que se quieran imponer a bien sin por haber entonces viene el segundo elemento en serio que el saber se acompaña por la pasión sí pero viene la otra más que sería el quinto elemento del poliglotismo epistémico a saber la pasión por el saber para servir no porque sirve para servir para servir la ciencia su fruto más acabado debe ser una actitud la actitud que es disponibilidad para actuar eso es lo que es actitud no tiene nada de pasivo ya que hay muchos juegos paralógicos de palabras pasión por el saber para servir es decir la ciencia debe estar siempre desde el principio durante su desarrollo y al final siempre al servicio del hombre para hacerlo mejor más digno de su carácter antropológico una ciencia que no conduce a dignificar al hombre es una monstruosidad es una quimera que produce armas para matar a más hombres que produce la fusión en la tortura por hacer sufrir a los demás hombres eso no es digno del hombre el hombre se vuelve digno en su saber cuando su saber está indisponible para servir como alguien se le entran las tecnologías y pueden jugar un papel extremadamente noble y dignificante para el hombre a saber sacar de la disponibilidad para servir de las ciencias aquello que ya de facto le sirve al hombre para facilitar su existencia y así hago un recuento de estos cinco puntos del polidiotismo epistémico la unificación y la condición humana evitar la ciencia alienante no te da el riesgo a conocer al otro apasionarse por el saber apasionarse por el saber para servir y queda un sexto y último elemento que yo elaboro aquí y con ello voy a concluir mi charla a manera de paráfrasis del texto que el profesor no existió escribió en ciencia con conciencia en esa paráfrasis ciencia con conciencia se presenta al polidiotismo epistémico como una nueva racionalidad que asume a la anterior no la deshecha no la asume pero es nueva porque no se contenta con descubrir orden en la naturaleza sino que se inquieta se insatisface por las asimetrías por las rupturas del orden por las quebrajaduras que finalmente terminan en el caos por el ruido en fin por todo aquello que permita concebir la organización y la existencia el gran problema que nosotros tenemos que resolver el único gran problema es nuestra existencia la ciencia es una de las muchas respuestas posibles para resolver ese problema siempre y cuando la ciencia sirva como foco de unificación que respete dignifique y enaltezca la condición humana de todo ser humano el que sea pasado presente y futuro muchas gracias por su paciencia espero que estas reflexiones tengan alguna utilidad nos vemos en próximas fechas gracias gracias gracias